Has dado, Virgilio, una cátedra. Como ciudadano me siento mucho más seguro. Una última pregunta. ¿Consideras, Virgilio, que nuestra Constitución del 2008 puede ser una guía para otros países y pueblos? Cada Estado es soberano y nosotros no pretendemos tener este objetivo, pero obviamente que la Constitución del 2008 es una Constitución innovadora. Es una Constitución de un Estado constitucional y que yo creo que recoge lo más avanzado del pensamiento jurídico contemporáneo, pero también yo creo que es importante porque tiene una visión pluricultural profunda. Recoge lo más avanzado de Occidente, de lo que existe, el derecho no occidente, pero también recoge lo más profundo de nuestras culturas ancestrales. Y entonces da como lugar esta Constitución que en muchas cosas es absolutamente, absolutamente de avanzada. Menciono solo algunas cosas de manera general. Por ejemplo, reconocer el derecho a migrar como un derecho humano. En este momento esto es una cosa revolucionaria, porque aquí hay una lógica y hay una doble moral de la globalización. Circulan los capitales, circulan las mercancías, pero en cambio se restringe la libre circulación de las personas. Y no solo que se restringe la libre circulación de las personas, sino que se castiga la circulación de las personas. Esta Constitución reconoce, por ejemplo, el derecho a migrar. Esta Constitución reconoce, y es una de las primeras en constitucionalizar, después de que lo hizo la Constitución del 2008, lo ha reconocido Naciones Unidas. El derecho humano al agua también está reconocido aquí en la Constitución. En esta Constitución se reconoce por primera vez, se reconoce constitucionalmente, y esto es una ruptura. Esto sí, solo puede pensarse en este sincretismo jurídico que alimenta nuestra Constitución. Lo más moderno del occidente, pero también lo más profundo de nuestra tradición y de nuestra plurinacionalidad, de nuestra condición de país plurinacionalidad. Lo más profundo de nuestras culturas históricas ancestrales. que son los derechos de la naturaleza. Y esto es una ruptura. Esto es una ruptura. Porque, efectivamente, hasta ahora, ¿cuál era la visión? Que no puede tener derechos quien no es sujeto. ¿Y nosotros qué estamos diciendo con esta Constitución? La naturaleza es sujeto. Y por lo tanto, tiene derechos. Y esos derechos, al igual que todas las que están establecidas en la Constitución, son exigibles. Entonces, obviamente, es una Constitución de avanzada. Es una Constitución que, en materia internacional, proclama la paz, aboga por la solución de los conflictos. Por lo tanto, es innovadora, como tú dijiste, y sabia. Es una Constitución innovadora, sin dejar de decir que es obra de humanos. Y, por lo tanto, siempre perfectible. Gracias, Virgilio. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.